En entrevista el community manager de Kentucky Fried Chicken España El community manager de Kentucky Fried Chicken está siendo toda una estrella en las redes sociales Principalmente en Twitter, consiguiendo con los memes, troleos y bromas Conectar de manera espectacular con su audiencia Y en esta entrevista nos contará en exclusiva o al menos que me haya troleado Yo creo que no, pero si no por lo pronto me ha dicho que en exclusiva nos contará las claves de su éxito Y nos dará unos consejos para hacer una buena estrategia de marketing digital Y nos dirá que herramientas utiliza Así que empecemos con la entrevista Muchísimas gracias Coronel Crack por estar aquí con nosotros Gracias a ti Nilton por la entrevista La primera pregunta es ¿Qué significa ser community manager de una marca tan importante y reconocida a nivel mundial? Es una gran responsabilidad porque estás dando voz a una marca internacional muy grande Pero también es muy estimulante porque el logo da mucho juego a la hora de crear contenido y cosas divertidas Muchas gracias ¿Y cuál es la importancia del humor en las redes sociales de Kentucky Fried Chicken? Es la base del contenido que generamos en Twitter Donde no buscamos ser una marca más Queremos que nos sigan como una cuenta de entretenimiento En Twitter principalmente he visto que hay muchísimo contenido que ni es de Kentucky Fried Chicken Que ni es de la marca, que ni es del sector ¿Cómo ayuda esto en la construcción de la marca y la comunidad? Realmente todas las publicaciones tienen relación con KFC Es verdad que en alguna esa conexión no está tan clara Pero cuando lo publica KFC pasa a ser contenido de KFC Es lo que nos hace integrarnos en la comunidad y en la conversación relevante en cada momento Y por curiosidad nos puedes contar cómo es el equipo que está detrás de la estrategia de marketing digital de Kentucky Fried Chicken Trabajamos en conjunto el equipo de KFC y el de PS21 Vale, veo que tampoco quieres compartir mucho ni desvelar tanto Es un misterio tenerte aquí Pero bueno, muchísimas gracias por compartirlo Seguiremos de cerca al equipo de PS21 Y la siguiente pregunta es ¿Cuáles son las claves para atraer y fidelizar followers? Porque tú los tienes enamorados Crear contenido que de verdad sea relevante para ellos Y no forzar las comunicaciones de marca como se haría en medios tradicionales Para fidelizarlos hay que mantener el ritmo y seguir al día de las conversaciones Pero sin saturar Siguiendo en la misma línea nos puedes compartir algunos consejos Para conectar con el público, mantener el engagement y aumentarlo La clave es adaptarse al contenido Y al tono que le interesa a tu público objetivo Y sobre todo, ser honesto La gente sabe perfectamente que eres una marca Y que tu contenido tiene una finalidad comercial No sirve de nada intentar disimularlo Para más tips pueden contactar con PS21GG Y para todos los perfiles de Community Manager ¿Qué herramientas nos recomiendas utilizar? Si puedes mencionar tres, por ejemplo Tu eddeck es clave para monitorizar posibles temas de conversación relacionados con la marca Y para tener todas las menciones bajo control Además es importante tener herramientas S-Analíticas como Social Sprout o Audiense Para medir los resultados y buscar nuevos insights ¿Y para ti cuáles son las claves para ser un buen Community Manager o una buena Community Manager? Lo principal es ser un nativo de las redes sociales De poco sirve la planificación y la estrategia Si no entiendes al 100% cómo se comportan y reaccionan los usuarios Sabiendo eso es mucho más fácil crear el contenido y saber si funcionará o no Y antes de pasar a la última pregunta que seguro también muchísimas personas quieren saber Y que desveles también la clave para este reto que has conseguido Llamado Bonus del Community Manager Me gustaría compartir esta historia Donde ha roto las redes el mismísimo Community Manager de Kentucky Fried Chicken ¡Gracias! 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 Así que después de conocer esta historia que la verdad es que es muy muy buena Me gustaría terminar esta entrevista con la siguiente pregunta Yo creo que la más importante, ya me lo dirás Coronel Crack ¿Ya te han dado tu bonus por haber cumplido ese reto? Sí, y he aprovechado Black Friday para sacarle mayor provecho Pues muchísimas gracias Coronel Crack por esta entrevista Me ha encantado, muchísimas gracias por compartir esos consejos, las claves del éxito, las herramientas Así que espero verte pronto otra vez aquí en mi canal y en mi blog Y cuídate mucho y nos seguimos en las redes Gracias Nilton, un abrazo a todos Recordad que el pollo pollo se hace en KFC Nos vemos en el Twitter Crack, si te ha gustado el vídeo dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y a mi blog Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo y cuídate mucho